buenos días vela cubana bueno hoy tenemos un episodio bien rápido un episodio de esto de los que vamos a lanzar sin avisar de los episodios que solamente vamos a encontrar cuando tengamos las oportunidades de hacerlo hay veces y momentos que la historia no puede esperar por una planificación y este es uno de William Acosta, William Acosta es uno de estos campeones cubanos que le perdimos hace muchos años el rastro y nos encontramos por acá en Canadá en estas aguas frías practicando el kitesurfing modalidad que en los últimos años está cogiendo gran fuerza en estos tiempos el otoño canadiense lo pueden ir viendo acá es como va cambiando ya la vemos que hay una gran comunidad de kitesurfing aquí cerca de la ciudad de montreal quebec con gran fuerza y uno de los que navega acá con muchos resultados es nuestro gran campeón William Acosta, William Acosta recuerden si no lo sabían o si no lo sabían fue uno de los tablistas fundadores del equipo matanza si de las leyendas tales como triana William Acosta en los últimos 30 años se ha dedicado más al kitesurfing y lo vamos a tener también en algún momento por nuestro espacio, pero ahora vamos a ver si nos encontramos con un campeón vamos a estar descubriendo a ver dónde se nos ha escondido una de las leyendas de cuba porque es una leyenda de cuba porque desde hace unos cuantos años desde que se fundó el kitesurfing él viene siguiendo esta modalidad y realmente ha hecho un camino bien bonito acá vamos a ver cómo encontramos a un campeón que se nos perdió hace unos años William Acosta no hemos podido ver desde estamos grabando aquí rápido porque estamos montando como un pequeño tengo la camarógrafa que se estará iniciando en este fenómeno esperemos que estén grabando estamos grabando William Acosta de Varadero acá está una de las leyendas del kitesurfing vamos a tenerlo con más tiempo con más detalles nos va a contar qué ha pasado con su vida no tenemos sorpresa aquí tenemos una leyenda Juan Triana Fran aquí tenemos una leyenda de las tablas también en cuba y nos vemos contamos y después saludamos un poquitico más calma Juan Triana Fran Juan Triana Fran Gracias por ver el video. 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 Gracias.